más avanzada de lo que se puede hacer a través de la terminal de Linux con los comandos y que tiene que ver con el concepto de redirección de la información. Y quizás esta es una de las características más interesantes del sistema Linux a través de su línea de comandos porque nos permite empezar a utilizar ya las herramientas que hemos tenido o que hemos ido viendo en pos de procesar archivos y generar nueva información que pueda ser almacenada en alguna parte, que es una necesidad importante dentro de este proceso. Lo que haremos en primer lugar es revisar el concepto de redirección de la información. Entonces, hasta ahora los comandos que hemos ejecutado nos permiten sacar información y mostrarla en la pantalla. Por ejemplo, el comando grep nos permite buscar un patrón en un archivo y ese patrón mostrar su resultado no cierto en la pantalla. En este caso, las nueve líneas que contienen el apellido Einstein en el texto news.txt. Pero, ¿qué tal si quisiéramos guardar esta información y poder tenerla disponible más adelante en otro archivo porque quisiéramos hacer algún tipo de procesamiento sobre él? Para eso, podemos utilizar el concepto de redirección. Existen dos clases de redirecciones en los sistemas de tipo Linux. Vamos a ver el comando de redirección simple que le vamos a llamar, que es en el fondo un tipo de redirección. Y el segundo que es la redirección doble que ya vamos a explicar sus características. Y lo vamos a poner un poco en esa nomenclatura para entender cómo funciona. Entonces, vamos a ejecutar el comando grep y vamos a buscar de nuevo este patrón Einstein, ya que sabemos cuál es el resultado que entrega. Y terminado el comando, lo que vamos a escribir es entonces este símbolo, ¿no es cierto?, mayor que, para redirigir la salida de este comando. ¿Qué significa redirigir? Significa que la información ya no va a ser presentada en la pantalla, sino que va a ser redirigida hacia otro lugar. Y en ese otro lugar va a ser un nuevo archivo. Entonces, lo que vamos a escribir a continuación de ese símbolo mayor que, es el nombre de un archivo donde vamos a guardar esta información. En este caso, vamos a crear un archivo nuevo que le vamos a colocar el nombre de salida grep.txt. Ese archivo no existe ahora en nuestra terminal y, por lo tanto, va a ser creado con el contenido del resultado del comando grep. Ejecutamos y ya vemos que el comando grep no entrega nada a la pantalla porque hemos indicado que se debe redirigir la salida hacia este nuevo archivo. Si buscamos ahora nuestra terminal, vamos a encontrar que se ha creado este archivo salida grep.txt y podemos utilizar el comando cat para revisar la salida que fue guardada en este archivo. Y ahí están las nueve líneas, ¿no es cierto?, que era el resultado que veíamos anteriormente a través del comando grep. Ese es un tipo de redirección. Ese es un tipo de redirección. Otra búsqueda que habíamos realizado con el comando grep fue para el patrón humanidad. Y habíamos encontrado que existía solo una línea de humanidad. Entonces, vamos a explicar un poquito cómo funciona el concepto de redirección simple. Resulta que la redirección simple lo que hace es, todo lo que sale en la pantalla es guardado en un archivo y si ese archivo no existe previamente, lo crea. Y si es que existe, sobrescribe todo el contenido que existía en él. Entonces, veamos lo que tenemos acá. Tenemos nuestro archivo salida grep y ese archivo salida grep ya tiene un texto que en el fondo lo generamos con el comando anterior. Y si nosotros ejecutamos grep humanidad del archivo news.txt, ya sabemos que aquí sale una línea. Y redirigimos esta salida al archivo salida grep.txt, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Obviamente, el resultado del comando grep va a ser redirigido y va a ser guardado en el archivo salida grep.txt. Pero como este archivo existe y además tiene contenido, lo que va a ser este símbolo de redirección es borrar o reemplazar todo el contenido que existe anteriormente y escribir solamente el nuevo. Entonces, revisamos la ejecución del comando y podemos ver que ahora en el archivo salida grep.txt está solamente la línea humanidad y se borró el contenido anterior. Esto es tremendamente importante tenerlo claro porque cuando utilicemos de manera más sistemática el concepto de redirección, debemos saber que la redirección simple lo que hace es sobreescribir el contenido de un archivo si es que existe previamente. Y eso obviamente puede generar una pérdida de datos en algunos casos. También existe una segunda modalidad de redirección, que es lo que yo les comenté hace unos minutos atrás, como la redirección doble. La redirección doble lo que hace es añadir información al final de un archivo si es que este existe previamente y si el archivo no existe lo crea y funciona de manera análoga a la redirección simple. Veamos un ejemplo. Nuevamente vamos a hacer el grep sobre Einstein, news.txt y vamos a hacer la redirección doble a un nuevo archivo que no existe, a un nuevo archivo que no existe, que le vamos a llamar salida2.txt. Entonces lo que tenemos en salida2.txt son las nueve líneas que ya hemos visto anteriormente. Y lo que vamos a hacer a continuación es nuevamente repetir el comando grep Einstein, news.txt y vamos a llevarlo nuevamente al archivo salida2.txt. Lo que va a hacer esto es que estas nueve, en el fondo se van a añadir nueve líneas más al final del archivo. Si lo revisamos, el archivo salida2.txt tiene la repetición de las nueve líneas. Entonces, la redirección simple lo que hace es llevar toda la información que se muestra de la ejecución de un comando en la pantalla hacia un archivo. Si el archivo no existe, lo crea y guarda su contenido. Y si es que el archivo existe previamente, sobrescribe el contenido que existe en este. La redirección doble, o append, o añadir, es una redirección que nos permite hacer lo siguiente. Añadir contenido al final de un archivo, si es que este existe previamente. Y si el archivo no existe, entonces lo crea como nuevo y coloca el contenido que produce el comando.